Luego de la estadía de los representantes de la Organización de las Naciones Unidas en el país, del 3 al 14 de marzo se evaluaron 23 lugares de privación de libertad en diferentes partes del país, dentro de los cuales se incluyeron delegaciones policiales y del Organismo de Investigación Judicial. En este sentido, las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre Condiciones Carcelarias pueden ser de gran utilidad. Recomendamos que el Estado siga fortaleciendo este mecanismo, proporcionándole todos los recursos humanos y financieros necesarios para realizar su importante tarea de manera aún más eficiente. Dentro de esto, la ONU se manifestó preocupada por el hacinamiento que vive el país, al cual le recomendaron no construir más cárceles, sino mejorar las políticas de encarcelamiento. En lo que compete a Costa Rica, el Mecanismo Nacional de Prevención reportó algunas de las quejas que les llegan y que se tramitan ante las diferentes recolecciones de testimonios. Hemos encontrado casos sobre todo de maltrato. En el caso del sistema penitenciario, lo que es la sobrepoblación y hacinamiento, obviamente que eso viene a generar una debilidad en los servicios que se prestan a la población privada de libertad. Al debilitar estos servicios se pierden los fines, los objetivos de la pena, pero además se pierden algunos servicios básicos como salud, etcétera, por la cantidad de personas. Según se indicó, la ONU entregará un reporte que será confidencial al gobierno de Costa Rica, donde se incluirán las observaciones y recomendaciones para que se tomen las cartas en el asunto.